Hay un lugar donde todo lo bello sucede, la magia, la libertad, el amor, la comunidad, donde mi alma se siente plena, donde la luz apaga todas las sombras, donde me encuentro siendo una amorosa madre pero también me reencuentro siendo una sensual mujer. Hay un lugar donde soy una misma con mis hijas y mis hijos, donde me rodeo de mujeres de piernas firmes y brazos poderosos, donde nuestros pasos se mueven juntos acorde a la música y a la vida, donde todas juntas arropamos a nuestros más grandes amores, donde todas somos ese amor latiendo, bailando, haciendo tribu, porque bailar es ese lugar, bailar es mi lugar seguro. Música 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 Música